...y más palabras, como siempre van a seguir bailando, van a seguir gozando y ahora... ¡Se viene este golazo! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¡Uh! ¡Ja, ja! ¿Dónde será? ¿Dónde será Eusebio Vergara? ¡Un cobollo con chabambinos! ¡Un cobollo de caña, buen trago de nuestra tierra, hermano! ¡Oberno Fernández Núñez! ¡No vamos a que nos voten, hermano! ¡Para mi hermano de edad, el Mazocchi! ¡Una abrancola, sí! ¡Es Plura, Perú! ¡What is music? ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¡Dónde venderán buen trago de mi ciudad! ¡Oh! ¡Dónde venderán buen trago de mañanita! ¡Dónde venderán buen trago de mi ciudad! ¡Dónde será! ¿Dónde será? ¡Cuando me ve con planteta, soy queridito! ¡Cuando me ve con planteta, soy queridito! ¡Pero si no tengo nada, soy bocadito! ¡Pero si no tengo nada, soy bocadito! Pero si no tengo nada, no importadito Como un poquito curado, ya son largos Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago de mi ciudad Donde venderán buen trago de mañanita Donde venderán buen trago de mi ciudad Si yo estoy en la última ronda, ya la casita Si yo estoy en la última ronda, ya la casita Si sabes cómo me pongo pa' que me invita Si sabes cómo me pongo pa' que me invita Si yo estoy en la última bomba, ya la casita Si yo estoy en la última bomba, ya la casita Si sabes cómo me pongo pa' que me invita Ya sabes cómo me pongo pa' que me invita ¿Dónde vendrán buen trago de mañanita? ¿Dónde vendrán buen trago de mañanita? Con las manos arriba ¿Dónde vendrán buen trago de mañanita? ¿Dónde vendrán buen trago de mañanita? ¿Alguien me gustaba o mal con el amor que se va? Me he dicho que se quedará, no quiere quedarse ya ¿Alguien me gustaba o mal con el amor que se va? Me he dicho que se quedará, no quiere quedarse ya ¿Alguien me gustaba o mal con el amor que se va? Juan de la Music, ahora con los chuguranos, eso sí Juancito Villanobo, Barturé Buenas, Juancito, hermano Oye, Crista, Crista, Crista Carranza Y ahora Florcita, buscaba ¿Qué es lo que se quedará con los chuguranos, sí o no? ¿Dónde está la parejita más alegre, arriba de la mano? Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, se baila A la mujer y a la cabra A la mujer y a la cabra Ya no se le da soga larga No se le da soga larga A la mujer y a la cabra A la mujer y a la cabra Ya no se le da soga larga No se le da soga larga Que si le da soga larga Que si le da soga larga Rompe la soga y se larga Con el vecino se larga Que si le das soga larga, que si le das soga larga Rompe la soga y se larga, con el vecino se larga Ya lo sabes ahora, ten mucho cuidado No vaya a ser, no vaya a ser que llegue Mauricio Que venga mi tío Mauricio, saliendo de servicio Bien advertida te tengo, bien advertida te tengo Que no subas muy arriba, que no subas muy arriba Bien advertida te tengo, bien advertida te tengo Que no subas muy arriba, que no subas muy arriba Que si subes muy arriba, que si subes muy arriba Nuestro trato se termina, nuestro trato se termina Que si subes muy arriba, que si subes muy arriba Nuestro trato se termina, nuestro trato se termina Si te vayas o no te vayas, a mi nada hace piedad Si una chulita me deja, otra me consolará Si te vayas o no te vayas, a mi nada hace piedad Si una chulita me deja, otra me consolará ¡Es el estilo de la hora de tu chuburado! En Cajamarca de todo el Perú, la Juegos Fuerza Música del Norte ¡Esa! Si te vayas o no te vayas, a mi nada hace piedad Si una chulita me deja, otra me consolará Si te vayas o no te vayas, a mi nada hace piedad Si una chulita me deja, otra me consolará ¡Oye! 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 ¡Oye Chuburana y grata, ¿dónde estarás? Tiempo que no te veo, ¿qué pasará? Chuburana y grata, ¿dónde estarás? Chuburana y grata, ¿dónde estarás? Tiempo que no te veo, ¿qué pasará? Tiempo que no te veo, ¿qué pasará? ¿Dónde estarás mi chuburada? ¿Dónde estarás mi chocadita? ¿Dónde estarás mi ajilita, amigo Chabandina? Oye, Cristian Carranza, salud, hermano Buena, Cristian Carranza Es la última carta que me escribió Es la última carta que me escribió Solo a darme consuelo y me dejó Solo a darme consuelo y me dejó Es la última carta que me escribió Es la última carta que me escribió Solo a darme consuelo y me dejó Solo a darme consuelo y me dejó ¿Dónde estarás mi chocadita? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estás? ¿Dónde ves? ¿Qué vida estarás pasando? ¿Con quién estarás? Mauricio Está en la calle 4 Pero el amigo Aldo Buena Aldo, la gente de Chota ¿Dónde están las amigas Jiménez? Arriba, las amigas Jiménez Chuburana es grata, ven bruto ya Chuburana es grata, ven bruto ya Esta angustia que tengo me matará Esta angustia que tengo me matará Si no vienes a verme, chuburana Si no vienes a verme, chuburana Para mí eso será la fatalidad Para mí eso será la fatalidad Si no vienes a verme, chuburana Si no vienes a verme, chuburana Para mí eso será la fatalidad Para mí eso será la fatalidad No puedo, no puedo, no puedo No puedo vivir sin ti La pena, la pena, la pena La pena me mata a mí No puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin ti La pena, la pena, la pena, ay la pena me mata a mí Ya no puedo Tremenda pena de amor, sin un acelerador Tremenda pena o no ¡Eso! ¡Soma, soma, 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 soma la pena! ¡Esa es! No puedo, no puedo, no puedo, ay no puedo vivir sin ti La pena, la pena, la pena, ay la pena me mata a mí No puedo, no puedo, no puedo, ay no puedo vivir sin ti La pena, la pena, la pena, ay la pena me mata a mí ¡Arriba, costa bomba! ¿Dónde está la sete de huyosa de su tierra? ¡Cochadamba, corazón! ¡Cochadamba, corazón! ¡Cochadamba, corazón! ¡Eso! La sete de carocoto La sete de coquí Y la sete de cochabanda ¡Cocita, cochabanda! ¡Ay, el neto, volvemos a ver! ¡Eso! ¡Soma, soma, 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 tía! ¡Están ganando los varones, díganos! ¡Arriba la mano! ¡Y la perna, la perna se arriba! ¡La perna se arriba! ¡La perna se arriba! ¡Ey, ey! ¡Somos chumuranos! ¡En tu corazón, Perú! ¡Gracias por ese cariño! ¡Qué bonito! ¡Cómo nos sigue vacilando! ¡Gracias! 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 Gracias.